Bueno, la ADP desde el principio estableció unas seis condiciones que el Ministerio debió haber creado antes de hacer el llamado a presencialidad y semipresencialidad. El 5% de la tasa de positividad aquí en la provincia de Duarte lo tenemos por encima del 7% confirmado por la propia Dirección Provincial de Salud. Es lamentable que las autoridades de la Dirección Regional de Educación hayan mantenido ese llamado a pesar de que también el propio Director Provincial de Salud lo desautorizó. Además, las condiciones de los centros educativos que ya la presentamos, condiciones objetivas con imágenes, con videos, le presentamos a la prensa, a la comunidad, que el Ministerio no ha cumplido con esas condiciones de reparar los centros. Los fondos descentralizados que no llegan desde marzo del año 2020, o sea, no llega un peso en los centros educativos. Ni siquiera en los centros donde las autoridades anunciaron que harían los actos de anuncio de la semipresencialidad, había llegado un peso anoche, confirmado por sus equipos de gestión y confirmado por los maestros y maestras y las unidades de base del ADP y confirmado por nosotros. También lo que implica el currículum simplificado de que para los aprendizajes significativos de los estudiantes. No se han hecho tampoco los reajustes, pero qué padre, qué madre, en medio de un rebrote del COVID-19, si quiere, si ama a sus hijos e hijas, lo puede enviar a un centro educativo. Cuando el propio Colegio Médico Dominicano, los propios, muchos especialistas del área de la salud, han estado aconsejando que es imprudente de manera, de la forma acelerada, apresurada, con que el Ministerio ha querido imponer a cualquier costo y en todo el país presencialidad y semipresencialidad. Nosotros, los maestros y maestras, han estado trabajando de manera virtual y también con los cuadernillos y así continuaremos el término del presente año escolar en esta seccional de San Francisco de Macorís. Cada una de las seccionales de la provincia de Duarte emitió un comunicado y continuamos con los docentes trabajando desde la virtualidad.